Música Mamá de Geraldine Bazán, dolida por la portada de la revista Hola, donde sale Gabriel Soto e Irina Baeva. Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, opinó en el programa Suelta la Sopa sobre la portada de la revista Hola, que salió el 14 de febrero, y donde fueron el centro de esa portada Gabriel Soto e Irina Baeva. Con la sinceridad que la caracteriza, Doña Rosalba dijo sentirse dolida con esa portada, pero entendió que también es cuestión de marketing sacarlo justo el 14 de febrero, y aseguró Las publicaciones sacan las notas cuando lo creen más conveniente. No creo que Gabriel haya dicho, quiero que salga el 14 para ver que todos sufran y lloran. La señora Rosalba deseó todo lo bueno para su ex yerno y para su novia Irina Baeva, asegurando que bueno que realicen su amor y que tengan muchos hijos, y eso es lo que deseo, que sean muy felices. Mi hija tenía la edad que tiene ahorita Irina, y bueno, ella decidió parar toda su carrera, su vida, su familia, porque también dejó todo por el amor, y tuvo dos hermosas hijas, que son su felicidad. Así Doña Rosalba expresa su sentido, ante lo que hace Gabriel Soto con Irina Baeva. ¡Gracias! Gracias por ver el video.